Música Se metió en el gimnasio porque yo siempre le inculcaba que él tenía que ir al gimnasio boceo por las piernas Porque el boceador que es lo que hace, trabaja mal arquero, el arquero trabaja mucho las piernas Yo empecé a entrenar al hermano y bueno, vino un día a hablar con el hermano Pablo y bueno, se ve que le gustó y empezó a hacer boceo Y yo lo notaba lento él, le digo Pablo, vos tenés que ir a un gimnasio boceo, tenés que ir a un gimnasio boceo Que el gimnasio boceo te hace la girada de las piernas con la soga y vas a ver como va a andar Y hasta el día de hoy que él empezó a, este año, empezó a ir al gimnasio de boceo Y yo lo veo con una agilidad, con una fuerza en las piernas, que es producto de eso Si no jugaría al fútbol, le hubiese sido boceo Música Por el poco tiempo que tiene practicando, tiene muchas condiciones Yo otra vez en un diario dije que era como un Mohamed Ali o como Rey Yuga Leona, ¿no? Algo de la distancia, pero no, tiene buena técnica, buen punteo de izquierda y bueno Además es un tipo alto, flaco, bueno, sería un buen estilista No, a él muchas gimnasias no lo hago hacer porque, bueno, es todo lo que entrenan en el club y en Massi tiene que hacer la gimnasia Pero bueno, calienta un poquito, salta la soga, se venda y ya arranca con el tema de la bolsa, el foco o si no aguantea conmigo Música 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 Yo se creé bastante por la gente, ¿viste? Aunque tenga cara de malo y piensen que es malo, no, es bastante bueno A veces adentro de la cancha o arriba de un ring, las cosas a veces no se te pueden dar, igual que en el trabajo Pero lo importante es que es buena persona y bueno, eso ya Ya eso todos los días, ¿no? Que sea lo mejor, que están yendo las cosas bien, que siga así Música 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 Música